de dominar la complejidad y a través de la charla van a entender por qué le puse así. Me llamo Héctor Iván Patricio Moreno, soy desarrollador, trabajo en una empresa que se llama HAL y me pueden encontrar en Twitter o en cualquier otro lado como Héctor IP. Ah, también doy claves en Central Academy a veces. Vamos a hablar de cinco cosas principales. ¿Por qué la programación es el arte de dominar la complejidad? ¿En qué estatus actual está la programación? ¿Qué conocimientos necesitamos para ser buenos programadores? ¿Qué prácticas necesitamos para ser buenos programadores? Y una pequeña conclusión. Aquí hablamos de otra persona importante que se llama Brian Kernighan, que él dijo que controlar la complejidad es la esencia de programar computadoras o de la programación. ¿Por qué creen que haya dicho esto? Primeramente vamos a hablar de la complejidad. ¿Quién me puede dar una pequeña definición de qué significa complejidad? Tiene mucho que ver con la teoría general de sistemas y con otras cosas de la ciencia. ¿Quién me puede explicar brevemente que es algo complejo? No, no, no tanto. Ajá. Yo digo que es, este, a este punto, como la coexistencia de muchos sistemas tan simples, que, bueno, el trabajo maneja lo que nos comentaba a Carlos. A Carlos, ajá. Ajá. Que maneja, o sea, varios sistemas simples van a manejar una sinergia entre ellos. Ajá. ¿Puede ser? ¿Quién más me da un término, una definición de complejidad? Bueno, la definición del diccionario no es muy útil. Dice que definir la complejidad es el arte de complejo. No es muy útil. Para entenderlo un poquito nos tenemos que ir a la etimología de la palabra. En pocas palabras algo complejo es algo que tiene muchas piezas y están relacionadas y entrelazadas entre sí. La palabra viene de latín, de varias raíces, bueno, de raíces cada vez más profundas. En pocas palabras viene de complexi, que significa enlazar. Entonces, cuando pensemos en algo complejo, debemos de pensar en cosas que se entrelazan entre sí. ¿Esto qué tiene que ver con la teoría de sistemas de las que habló Carlos, por ejemplo? En el libro que les mencioné, que se llama The Moodle Thinker, habla acerca de que un sistema puede tener cuatro tipos de resultados. Es, hablaron del caos por ahí, un sistema caótico que no podemos entender, un sistema complejo, un sistema estable o un sistema random. Todos estos resultados son en base a las relaciones que hay entre los elementos. ¿Qué cosas complejas conocemos? Lo más común que podemos empezar a pensar son algo que tiene muchas piezas, podemos pensar en una máquina. Cualquier máquina actual es una máquina compleja porque tiene muchas piezas que se relacionan entre ellas. Si les pregunto cuál es la máquina más compleja que conocen, ¿qué me dirían? Máquinas hechas por humanos. El colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones, dice Pedro. ¿Qué más? La otra de tu vida es software más complejo que han creado los humanos. Las supercomputadas de Google. No me acuerdo quién lo dijo esto, pero el software es el artefacto más complejo que han creado los humanos. No solamente máquinas físicas, sino artefactos en general. El software es el artefacto más complejo. Pero, ¿cómo podemos comprobarlo? Pensemos primeramente en un carro. Un carro es una máquina bastante compleja que anda por ahí. Necesitamos gente especializada para que la componga, por ejemplo. Ya desde ahí es una señal de que es algo complejo. Entonces, por ahí un niño preguntó en el foro de Toyota cuántas piezas tenía un carro. Y Toyota contestó que 30 mil, contando incluso hasta el último tornillito. No son tantas. Bueno, no suena tantas, pero imagínense todas las relaciones que se pueden quedar entre 30 mil piezas. Es muchísimo. Un avión, un Boeing 747. Igual le preguntaron a Boeing cuántas piezas tenía. Un avión tiene 6 millones de piezas, más o menos. Un avión de vuelos comerciales. Entonces, es igual un montón de piezas. ¿Quién tiene una idea de cuántas relaciones se pueden quedar con 6 millones de piezas? Esa es una ecuación, es una vil ecuación. Bueno, es una vil fórmula. El factorial exactamente de las relaciones entonces. No sé cuánto sea el factorial de 6 millones. Es un montón. Pero ahora pasemos a las líneas de código que tiene Google. Google, en su último conteo, o uno de los últimos conteos que hizo, dijo que tiene más de 2 mil millones de líneas. Y cada una de esas líneas puede fallar. Imagínense entonces qué complejo es el software. No hay nada que se le parezca a los sistemas de software que hemos creado actualmente. Por ahí hay un post de Medium que habla acerca de las bases de código más grandes. La más grande de todas es Google. Entonces, ¿qué podemos contestar a la pregunta que siempre nos hacen los clientes o los jefes? Pero eso es sencillo de hacer, ¿no? Cuando nos piden, por ejemplo, un cambio, dicen eso es bien fácil de hacer, ¿no? Te tardas 3 segundos en hacerlo. La respuesta, obviamente, es no. ¿Alguien ha visto este diagrama en Twitter? Nació en Twitter, bueno, se vio en Twitter, pero ya se hizo famoso. No sé si alguien lo identifica. Nadie. Este diagrama, si pueden ver, tiene un montón de nodos. Alcanzo a ver como 30 nodos. Y es para una cosa muy simple. Es el diagrama de decisión de si Slack manda un mensaje, manda una notificación o no. Algo que podríamos pensar que es muy sencillo, como mandar una notificación. O sea, esta cosa te dice, llega un nuevo mensaje, este diagrama de decisión dice si te manda la notificación o no. Vean todos los puntos de decisión que tiene y todos los puntos por los que pasa para decidir si te manda la notificación o no. Entonces, el desarrollador que lo puso, que era un desarrollador de Slack, lo puso para burlarse de la gente que dice que hace sistemas en una noche. Que dice, ah, sí, claro, cualquier desarrollador de Hacker News te dice que yo puedo hacer eso en una noche. Y se burló de él diciendo esto, ¿no? Que este simple diagrama, imagínense programar esto. Todos los puntos que toma para decidir si te manda la notificación o no. Entonces, en pocas palabras, hacer software es complejo aunque parezca sencillo. ¿Alguien conoce este libro? El libro de compiladores de Alfred Ahoff. Es una belleza del libro muy difícil de seguir. Pero él escogió esta portada porque dice que el desarrollador es el pobre caballero que está ahí. Y la complejidad de crear compiladores es el dragón. Y sí, se puede ver así. La complejidad es como un monstruo que hay que dominar o matar. Entonces, la conclusión de esto es que construir software es difícil. Yo creo que, ¿quiénes son desarrolladores? Aquí todos, ¿no? La mayoría, ¿sí? Entonces, pueden atestiguar que construir software es difícil. Y también pueden atestiguar esto. El 90% del tiempo tenemos esa cara y estamos así. No tenemos idea de lo que estamos haciendo. Pero lo bonito de la programación es que el 10% lo sentimos como los creadores del universo. Pero es la menor parte del tiempo. Pero ahora, ¿por qué es importante aprender cosas? Me gusta mucho esta frase. La leí en un libro. No he encontrado la atribución. Y, de hecho, no es seguro que es este sujeto el que lo dijo. Es un actor que se llama George Higgins. Y se ha usado de muchas partes. Él decía que la vida es dura, pero es más dura si uno es estúpido. Vamos a definir un poquito... Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si somos estúpidos. Definamos la palabra estúpido para no ofendernos. Entonces, si buscamos en el diccionario, la definición es un poco más útil aquí. Dice que alguien estúpido es alguien necio o ignorante. ¿Quién es alguien necio o alguien ignorante? Alguien que no sabe lo que debe o debería saber. Entonces, todos somos ignorantes en cierto punto de la vida. Todos somos ignorantes. De hecho, nuestra ignorancia es mucho más grande que nuestro conocimiento. Porque no sabemos de muchas áreas. Pero somos necios cuando no sabemos lo que deberíamos saber. Entonces, programar un sistema o hacer algo sin saber lo que deberíamos. Como por ejemplo, nos pasó a todos ya en nuestros problemas de los que hablamos hace rato. Eso nos hace estúpidos. ¿Deberíamos entonces luchar por eliminar esta necedad o esta estupidez? ¿Qué conocimiento esencial deberíamos tener? Yo creo que la mayoría ya tiene claro esto. Pero deberíamos, no nos hace falta, digo, no nos hace daño en el recordatorio. Voy a hablar de tres categorías del conocimiento que necesitamos tener. Primero vamos a hablar de ciencias de la computación. Después de la tecnología existente que deberíamos conocer. Y del dominio del problema. Son tres cosas que están relacionadas entre sí. Pero que sepas uno no implica que sepas lo demás. ¿Quién de aquí cursó algo relacionado con ciencias de la computación? Dos, cuatro, seis. Muy bien. Entonces, espero que no se nos haya olvidado esto. Computer Science. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Programas es igual a algoritmos de estructuras de datos. No, lo dijo Donald Kahnut. Se acaba de morir hace como dos años. Él decía que un programa es la composición de dos cosas. De algoritmos más estructuras de datos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Ya todos lo tenemos muy claro. Es un procedimiento o una serie de pasos definidos y finitos para hacer algo. Entonces, la forma más fácil de entenderlo es una receta de cocina o el diagrama que enseñamos hace rato. Es un sistema que nos permite, con un input, sacar un resultado. ¿Qué clases de algoritmos hay? Hay un montón. Y deberíamos por lo menos conocer los básicos. Aquí liste nueve que hay. O nueve tipos de algoritmos que hay. No nueve algoritmos, sino nueve tipos. Que podemos empezar, que de hecho así lo hacemos todos. El primero y lo más fácil de hacer es hacerlo por fuerza bruta. A final de cuentas sigue siendo un algoritmo porque resulta. Pero es la forma más ineficiente de hacerlo. ¿Quién me podría...? No sé si han visto... También por ahí hay un post en Stack Overflow. Que habla de los algoritmos más ineficientes para ordenar algo. Y por ahí he sacado unas cosas muy estúpidas y muy chistosas. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, una forma de hacer un ordenamiento de un array, por ejemplo, de fuerza bruta sería hacer un shuffle hasta que salga ordenado. Eso sería fuerza bruta. Pero hay muchos otros. Y el ejemplo que puse aquí es... También es un GIF muy conocido. Si viendo esto... No me digan el nombre porque creo que no se alcanza a leer. ¿No se se alcanza a leer? ¿Cuál diría que es el mejor algoritmo para ordenarlo a todos? ¿Qué es el mejor algoritmo? A ver... Sí, el Shell parece que es el más latido. Pero hay un caso especial en el que uno le gana al Shell. Los Quick. ¿Quién me podría decir el caso y el algoritmo que le gana al Shell? El Quick 3 al final... No, hay un algoritmo peor que le gana... Exactamente ¿Qué nos dice esto acerca de conocer los algoritmos? Hay que saber cuáles son los algoritmos Exactamente Uno podría decir, sí, claro, el shell es el de mejor comportamiento en general ¿No? Pero, ¿qué pasa si los datos que voy a recibir son cerca de estar ordenados? El shell es un algoritmo bastante complejo de implementar La mayoría de los negocios ya lo tienen por suerte Pero si lo tuviéramos que implementar a mano Y nuestros datos serían completamente Serían o fueran cerca de estar ordenados ¿Qué nos conviene más implementar un complejo que lo haga muy rápido en la mayoría de los casos? O que lo haga muy bien en nuestro caso y sea fácil de implementar Sería mucho mejor implementar el insertion que implementar el shell, ¿verdad? En este caso Entonces, conocer el tipo de algoritmos Cómo se comportan para diferentes entradas de datos Y qué recursos ocupan Es muy importante para tener una buena capacidad de programación Bueno, y aquí listé otros nueve tipos de algoritmos que deberíamos conocer El más conocido que es Divide and Conquer Algoritmos El más conocido que es un algoritmo que deberíamos saber Cada tipo de algoritmo sirve para un caso específico Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de Dynamic Programming? No Bueno, Dynamic Programming se usa mucho para hacer cosas que requieren mucho tiempo Es un estilo de cacheo en pocas palabras Pero hay que estudiarlos para entenderlos Otra cosa de la que podemos o tenemos que conocer Es de las estructuras de datos ¿Qué es una estructura de datos en pocas palabras? Es una forma de almacenar información O de organizarla para un fin específico ¿Qué estructuras de datos son las más comunes? Arreglos o arrays ¿Qué me puede decir la principal ventaja de un array? Ya que la mayoría de aquí somos programadores ¿Qué me puede decir? Pedro dice que es el indexado Ajá ¿Qué ventaja nos da el indexado sobre un array? Un array tiene muchas desventajas ¿Quién ha programado en C? La mayoría Bueno, varios han programado en C Saben por ustedes mismos que usar arrays en C Es un completo dolor de cabeza Entonces, ¿por qué alguien en su sano juicio Usaría un array para hacer cosas? Tiene la posición exacta de cada dato Ajá Justamente por su comportamiento Al extraer o poner datos, ¿no? Su complejidad o su tiempo de operaciones es lineal Independientemente del tamaño que sea Pueden tener un array de un millón de elementos Este array siempre se va a comportar de manera lineal O sea, en general muy rápido Manejarlos es un dolor de cabeza Pero la manera de En que se comportan cuando acceden a datos O guardan nuevos datos Es muy eficiente Entonces, conocer eso justo nos va a ayudar a decidir Si vamos a usar un array O una lista, por ejemplo La mayoría de los lenguajes de programación Hoy en vez de usar arrays Usan listas ¿Qué diferencia principal hay entre un array y una lista? Las listas pueden ser de tamaño arbitrario Son mucho más dinámicas Son mucho más dinámicas Pueden guardar diferentes tipos de datos Pero su costo de almacenamiento De modificación Y de acceso a datos Es mucho más alto que el de un array ¿No? Entonces Ahí hay uno de los datos de C Porque es Nunca nadie se la puede poner a C en velocidad Por ejemplo ¿No? Otras cosas que deberíamos conocer Son las tablas hash ¿Alguien me puede dar un ejemplo De dónde usan las tablas hash En los lenguajes de programación? La mayoría es en los diccionarios La mayoría de los diccionarios De los lenguajes de programación Son tablas hash Una tabla hash Es una tabla que ordena los datos Dependiendo de una función Que en pocas palabras Hachea O crea un valor A partir de un valor común De un valor que se le da Algo que va todavía más allá Es los tipos más abstractos de datos En general Deberíamos conocer por lo menos Qué es una pila ¿No? Alguien me da Ya creo que todos conocemos El concepto de pila Una cosa que Meten datos Y el primer dato que metieron Es el último que sale ¿Qué se les ocurre? ¿O qué datos? ¿O qué aplicación tiene una pila? Para la programación Por ejemplo Nadie Bueno, las funciones recursivas En general se comportan como pilas Todos los lenguajes de programación Cuando llaman a una función O más bien los sistemas operativos Incluso Cuando llaman a una función Meten esa llamada de función En una pila En pocas palabras La primera función que llamaron Es la última función que termina ¿Eh? No Las recursivas sí O sea, las recursivas La primera que llamaste Es la última que termina en general ¿No? Las team first ¿Las qué? Callbacks Ah, exactamente Un callback Funciona como pilas En pocas palabras Lo podemos entender Como cuando Estamos platicando con alguien Y nos empezamos a meter en temas Por ejemplo ¿No? Estábamos hablando de perros Y después empezamos a hablar de Border Collies Y después empezamos a hablar de concursos Y de repente nos queremos regresar Y de repente nos queremos regresar Eso es lo que hace una pila ¿No? Por ejemplo la función Deshacer Deshacer de los De todos los programas que tenemos ¿No? Que va Que uno puede hacer Control Z Cuando uno hace Control Z ¿Cuál es la primera acción que sale? La última que hiciste La última que hicimos ¿No? ¿Cómo creen que se implementa esa función? A través de una pila ¿No? La siguiente estructura de datos Que deberíamos conocer O tipo abstracto de datos Es un Q Entonces Esto tiene una aplicaciones más normales O más comunes Y más fáciles de pensar Es por ejemplo Cuando tienen una tarea muy pesada de hacer Y su sistema no es capaz de procesarlas todas Meten algo en una cola Que es capaz de procesar O más bien que es capaz de organizar los datos Para que El primero que llegó Es el último El primero que se atiende ¿No? En caso En la mayoría de los casos No es natural Ni decente Atender el primero o el último que llegó ¿No? Entonces Otra cosa que deberíamos conocer Son los árboles ¿Quién me puede dar un uso práctico de los árboles? ¿Eh? El menú Los menús Cualquier menú Sistema de archivos Cosas parecidas Se implementa como un árbol ¿No? ¿Otro uso de un árbol? La presencia de los operadores Esa es una manera De Bueno Mencionaste La presencia de los operadores Es una manera de procesar Información ¿No? Pero La más común Y la que todos hemos usado Alguna vez en la vida Es índices ¿No? Las bases de datos En general Ordenan sus datos Mediante árboles de búsqueda ¿No? Todos los datos que llegan A la base de datos Y todos los índices Son creados mediante Árboles de búsqueda En general Entonces En el raro caso De que tuviéramos que implementar Un sistema de búsqueda Nosotros La única manera O la manera más eficiente De hacerlo Es mediante un árbol Y luego Los grafos ¿Quién me puede definir Prícticamente un grafo? Que es Carlos habló de En los sistemas Habló un poquito de Relaciones Entidades Y cosas parecidas ¿No? Bueno Los grafos son Conjuntos Se pueden entender Como conjuntos matemáticos De dos cosas Las bolitas En el dibujo Son Nodos Y las rayas Son Aristas Un grafo Define las relaciones Entre los nodos Entre diferentes nodos Mediante las aristas ¿Qué aplicaciones Y la aplicación Más sencilla Que podemos pensar ¿Cuál es? Waze Waze Las aplicaciones Ceroespaciales Se valen muchísimo De los grafos La ¿Alguien ha escuchado GraphQL? Sí ¿Por qué creen Que se llama GraphQL? Porque es el grafo Porque su principal Exactamente Su principal fuente De datos Son los grafos En Facebook ¿Quiénes serán Los nodos? Las personas ¿Qué significan Los aristas? Las relaciones Entre ellos Bueno Hay muchos más nodos En Facebook Y muchos más aristas Pero esa es la idea Principal Entonces Todas las cosas Que tengan como base Las relaciones Entre ellas Son muy bien representadas En En grafos También hay teoría Matemática Tras de todo eso Que deberíamos entender No es tan fácil Como se ven Los dibujitos Pero bueno Otra cosa Que deberíamos entender Básicamente Todos Es la complejidad Computacional Este Pequeño diagramita Explica Los diferentes niveles De complejidad Que hay Los humanos Hemos podido resolver Hasta NP Más o menos Entonces Si ven Estamos En el nivel más fácil En el medio Digo El más chiquito Es el NL Después P Y después NP Los demás Ya se salen De nuestro control Alguien me puede decir Que es la complejidad Computacional Antes de pasar A explicar Más cosas En general Habla exactamente De la cantidad De operaciones Que un algoritmo O un programa Va a realizar Hay métodos Para medirla El método Más conocido Y más usado Es el de la Anotación Big O Que mide A través De cálculo Un cálculo Sencillo Que complejidad Tiene tu Algoritmo Porque es importante Conocer esto Lo primero Que podemos pensar Es que hay Programas O problemas Que se pueden resolver Y problemas que no Eso es lo importante Entonces Por eso le puse A esta parte Ejemplo bueno Un ejemplo Sencillo O que ya se ha resuelto Es Como encontrar El camino más corto Entre dos puntos Alguien sabe Con que se resuelve esto El algoritmo De Dijkstra Es el más El más conocido Exactamente Dijkstra Era un computólogo De hace mucho tiempo Que Hizo muchas cosas buenas Por la humanidad Y su Su algoritmo Tiene una complejidad De N cuadrada Pero Es un problema Que ya está resuelto Algo que si buscamos En internet Como encontrar el punto Más corto Entre dos nodos Está el algoritmo De Dijkstra Pero hay un problema Muy parecido Con una pequeña variante O con unas variantes Que no tiene resolución Decente Se llama El ejemplo Del Viajante O del comerciante Viajero Entonces Este es un poquito Variar Y es Piénsenlo Este es el statement Original Pero imagínense A DHL DHL Tiene sus camionetas Al inicio del día En un punto Y entonces Tiene una serie De Casas A las cuales Entregarles Entonces Le va a entregar A 20 casas Este problema Dice Cuál es El algoritmo O más bien Cuál es el camino Con Con menor Consumo de recursos Que voy a Que tengo que recorrer Entonces Este problema Es justamente El que se presenta Para todas las empresas De De entregas ¿No? Tienen Sus camionetas Tienen Una serie de Casas a las cuales Entregarles Tienen que resolver El camino Óptimo Entonces A diferencia De solamente Dos puntos Aquí Aquí la diferencia La gran diferencia Aquí hay dos puntos A los cuales Entregarles Aquí hay una serie De puntos Que hay que recorrerlos Todos Encontrar el camino Óptimo Entonces Hasta ahora Este es un problema Que se llama O de la complejidad En Epicomplete Que no hay resolución En tiempo razonable Para Para encontrar Una solución Entonces Aunque se parecen Estos problemas Uno tiene solución Decente Uno no Y entonces Deberíamos Por lo menos Conocer Los problemas Que no tienen solución DHL Justo puse el ejemplo Porque Les digo Es un problema De la vida real DHL Lo medio resolvió De manera local Por ahí hay un paper Que lo explica Y hay unos Videos también Que explican Cómo lo medio resolvió De manera local Para sus necesidades No en general Entonces Está interesante Que le echen Un ojo Este tipo de problemas Los NP Para casos acotados Pueden tener soluciones Pero para casos Generales No Y Por último Todos Por lo menos Deberíamos saber Acerca de fundamentos De computadoras Este libro Habla acerca de eso Justamente Todos deberíamos De poder definir Brevemente Qué es una computadora Por ejemplo Cuáles son los componentes Principales Quién diablos fue Unhuman Qué es un sistema operativo Y qué hace Por nosotros Todos deberíamos De poder Saber Definir eso Hace poco Me echó un tweet Que contradice Esto que estoy diciendo Justo La mayoría De nosotros Deberíamos saber Por lo menos Un poquitín De matemáticas A lo mejor No matemáticas formales Esas que tienen Símbolos raros Y cosas así Y pues esta cara Porque muchos Odian las matemáticas Cuando se habla de ellas Pero deberíamos Por lo menos Saber Aritmética Y álgebra básicas Deberíamos saber Qué significado Tiene una división No saber dividir Sino saber Qué significado Tiene la división Por ejemplo Saber Qué es dividir Nos sirve Para saber Cuánto tiempo Va a correr algo Cuántos usuarios Voy a poder Aguantar En 200 Gigas de RAM Por ejemplo Y muchas veces Modelerar una ecuación O saber Modelerar una ecuación Es básico Para resolver un problema Entonces Deberíamos De saber eso Deberíamos De saber Combinatoria Lo que mencioné Del sistema De medición Para la complejidad Big O Está muy casado Con la combinatoria Si tengo Hace rato Hablamos de 6 millones de piezas Y hablamos De cuántas Combinaciones Hay entre ellas Eso es combinatoria Saber cuántas Permutaciones Y combinaciones Hay entre Entre N elementos Por lo menos Saber el significado De esto Todo lo demás Lo podemos encontrar En google Deberíamos De saber Un poquitín De matemáticas Discretas Quien puede Definir No quiero que Me lo definan Pero quien cree Que puede Definir un conjunto Que alza la mano Que es un conjunto Entonces Los demás Que creemos Que no lo podemos Definir Deberíamos De poder Definir Que es un conjunto Quien sabe Que es la ecuatoria Más o menos Eso es la Anterior La combinatoria La combinatoria De aquí Es la de Justo Operadoras Bulenas Y cosas parecidas Que es Esto Álgebra Bulena Que es El siguiente paso Es la álgebra Bulena La ley de Moore Cosas parecidas A esto Entonces Todos deberíamos Saber Ya igual Ya a lo mejor Con la práctica Lo usamos Pero deberíamos Saber que significa Un ant Un or Un ex o ev O not Y saber las leyes Entre ellos Y Con esto me voy a pasar Un poquito más rápido Deberíamos de tener Por lo menos Un panorama De la tecnología existente Deberíamos de tener Un panorama De Los chorros Cientos mil lenguajes De programación Que hay Y para que son buenos Y para esto Les quiero poner un ejemplo ¿Alguien sabe Java? ¿Quién puede ser Que es Napas? ¿Qué estoy haciendo aquí? No es un programa mío Pero ¿Qué está Intentando hacer Este sujeto Que lo escribió? Al molino La parte importante De aquí es Thread ¿No? Está intentando Levantar un thread Y hacer una ejecución ¿Para qué es un thread En Java O en general? Procesos Más o menos Procesos Porque en un thread No es un proceso Hilo exactamente Pero esto tiene que ver Con concurrencia Ajá Entonces La concurrencia Por ejemplo Es algo que deberíamos Tener más en cuenta Cada vez Porque Las computadoras Ya llegaron O los procesadores Ya están llegando Al límite De componentes físicos Que pueden tener De transistores ¿No? Entonces Si alguien Conoce la Ley ¿Si se llama De Moore Este sujeto? La ley esta que decía Que cada dos años Se duplica la capacidad De cómputo ¿No? Esa ley ya se rompió Porque No hemos llegado A eso ¿No? Los últimos años No hemos llegado A duplicar la capacidad De cómputo ¿Qué estamos haciendo En vez de eso? ¿Alguien se ha dado cuenta? Escalamiento horizontal Ajá En una computadora ¿Qué significa eso? En una computadora Pero en una sola computadora Meterle más cores ¿No? Entonces lo que antes Era un core Ahora son dos cores Y luego cuatro cores Y luego Dieciséis cores Y cosas así ¿No? Pero nuestros programas Siguen siendo del siglo pasado Siguen trabajando Sobre un core ¿No? Entonces ya valimos Porque esos Quince cores Siguen desocupados ¿No? Entonces ¿Qué es la concurrencia? Alguien puede definir Digo Si queremos Programadores actuales Deberíamos saber Definir Y usar la concurrencia ¿Qué es la concurrencia? Poder realizar Para el mismo tiempo No Eso es paralelismo Ajá Eso es el paralelismo La concurrencia Es ¿Eh? Conexión Es semáforos Es poder detener Cuando se sigue Pedro está diciendo Que son semáforos Tiene que ver con semáforos Justamente Los más antiguos Entre aquí Me podrán decir ¿Cómo funcionaba Un sistema operativo Cuando tenía un procesador? ¿Cómo nos da la impresión De hacer muchas cosas Al mismo tiempo? Con mi teléfono Exactamente La concurrencia Es justo eso Es la capacidad De tratar con varias cosas Al mismo tiempo O de hacerla Y dar la impresión De que estás tratando Con muchas cosas Al mismo tiempo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Imagínense un ajedrecista Que juega contra 10 personas Podríamos decir Podríamos decir que el ajedrecista Está jugando contra 10 personas En ese momento O sea, sí ¿No? Pero no está moviendo 10 personas Al mismo tiempo Lo que hace es técnicas Para tratar con todo Al mismo tiempo ¿No? Eso es la concurrencia La concurrencia Puede funcionar Sobre un solo procesador No importa Lo importante es La idea de la concurrencia Que es Tratar con muchas cosas Al mismo tiempo ¿No? No hacerlas Hacerlas es paralelismo Justamente ¿No? El paralelismo ¿Hasta cuándo se habilita? Cuando tenemos muchos procesadores O muchas cosas En que procesar ¿No? Entonces La diferencia De jugar Podríamos decir Por ejemplo Cuando un ajedrecista Está jugando contra 10 Que hay 10 partidos simultáneos Sí ¿No? Pero ¿Eh? Están corriendo Los 10 partidos simultáneos ¿No? Que son concurrentes Esos son concurrentes Pero para que sucedan paralelos ¿Qué tenemos que hacer? Meter 10 parejas De ajedrecistas ¿No? Eso es el paralelismo Un paso previo Para tener un buen paralelismo Es tener buena concurrencia Pero bueno Me desvié justamente del tema Este Lo que quería ejemplificarles Con esto Es que Esto Manejar Quien lo haya hecho Me puede decir Que es un completo infierno Manejar threads en Java Sí Entonces Si quieren hacer un programa concurrente Es mucho mejor Vista en lenguaje más moderno Esto que están haciendo aquí en Java Se hace así en Go ¿No? Go Mi función Se acabó El problema ¿No? Y hay otros lenguajes Que lo hacen muy parecido Como el Ixir Por ejemplo ¿No? Pero el punto Principal de esto es Deberíamos saber que existe Go Y saber que existe el Ixir Que manejan muy bien la concurrencia Para poder Usarlos Si no No tenemos Si no vamos a Terminar haciendo esto en Java ¿No? Entonces Por lo menos Deberíamos saber que existen Igual con las bases de datos Cuando salió Mongo Todos se emocionaron Y empezaron a usar Mongo Porque Era el futuro No SQL Y después Salió gente maldiciéndolo Y diciendo que nunca lo deberían usar Deberíamos por lo menos Conocer El panorama general De bases de datos Y saber para qué sirve Ahorita hace rato Hablaba con Pedro Acerca de Por ejemplo Procesamiento ¿Qué diferencia? ¿O alguien ha usado Big Query? No ¿Cómo? Sí, pero su principal característica Es que no tienen un servidor levantado Para hacer cosas ¿No? A diferencia de MySQL Por ejemplo MySQL tienes que montar Tu servidor privado virtual Que esté ahí Y cuando quieras hacerle consultas Vas a hacerle consultas ¿No? Pero estás pagando por él Por todo el tiempo que está vivo Big Query pagas muy poquito Por el almacenamiento No tienes ningún servidor levantado Y lo que hace es Cada vez que haces una consulta Levanta N workers Para contestar Con un tiempo decente ¿No? Entonces puedes hacer consultas De terabytes de datos En tiempos razonables ¿No? Lo cual si quisieras hacer eso En MySQL O en Postgres Tendrías que tener levantados Una base de datos De 800 gigabytes de RAM ¿No? Lo cual sería Muy costoso Poco Razonable de hacer Entonces justo conocer Las diferencias Son las que nos va a hacer Un buen programador Lo mismo aplica Para sistemas operativos ¿No? Digo Pero el único caso En el que quisieron usar Windows Es para cuando tienen que hacer Deploy de ellos Para jugar De algo así Pero conocer la diferencia O para jugar Y el último punto Que quiero recalcar Es Deberíamos Cuando programamos algo Deberíamos ser expertos En el dominio O el problema Que estamos resolviendo Esto no siempre es fácil Porque no siempre Tiene el tiempo Y los recursos Para hacerlo Pero si intentamos Ser gente decente Deberíamos hacerlo ¿A qué me refiero Con experto En el dominio Del problema? Es justamente Si nos piden Hacer un sistema De contabilidad Entender las bases De lo que nos están pidiendo Y saber que Lo que están pidiendo Es razonable O no es razonable De hacer ¿No? Después de tener Los conocimientos De ciencias de la computación Esos conocimientos No pueden vivir solos No tienen utilidad Solos Solamente tienen utilidad Cuando los aplicamos a algo ¿No? ¿Cuándo lo podemos aplicar mejor? Cuando conocemos El problema Que estamos resolviendo Entonces Ahí es cuando deberíamos De ser expertos En el dominio Hablando de esto Justo hay un libro Que yo creo que todos Han visto Que se llama Domain Ribbon Design Que habla de eso De que deberíamos De conocer el problema Tan profundamente Que creamos un lenguaje Nuestro equipo lo conoce Y somos capaces De hablar con los Que nos defienden Los problemas Sin grandes Problemas ¿No? Y ya Por último Yo creo que la mayoría Tenemos estas prácticas Dividir Y vencer Eso tiene que ver Con la concurrencia También Este ejemplo Se usa para hablar De la concurrencia Y está muy de moda Actualmente Con los microservicios Y cosas parecidas Es mucho mejor Tener Muchos problemas Chiquitos Que podamos dividir Entre el equipo Por ejemplo O resolver poco a poco Que tendrán un problema Gigante ¿No? Entonces Deberíamos De ser capaces De dividir los problemas Y resolverlos poco a poco Deberíamos Seguir este principio Don't repeat yourself Una práctica común O una Forma de detectarlo Es Si alguna vez Nos cachamos Copiando y pegando código Es una señal Buena De que deberíamos De Atraer ese código De una función O en algún otro lado ¿No? Entonces Este acrónimo Yo creo que todos Todos los han escuchado Los principios Solid El principio De responsabilidad No única El principio De abierto Cerrado El principio De sustitución De Liskov Bueno El principio De segmentación De interfaces Y el principio De inyección De dependencias ¿Quién puede decir Que domina Estos cinco principios? Completamente Pocos de aquí O nadie Ni yo Este Pero Estos cinco principios Nos empujan A hacer código Mantenible Como su acrónimo Lo quiere decir Código sólido Y código Que podemos tomar Después Y modificar fácilmente Entonces Por lo menos Deberíamos de conocer Que establecen Estos principios Y Algo relacionado Con esto Deberíamos de conocer Patrones de diseño Este es el libro clásico De Diseño de patrones O de patrones de diseño Perdón Que lo escribió Eric Gama Y sus compañeros Conocidos como La banda de los cuatro En este libro Que no he envejecido Muy bien Porque algunos De sus principios Ya están Desfasados Y algunos De los patrones Que dijeron Que funcionaban Muy bien Han demostrado El tiempo Que no funcionan Establece Por lo menos Los patrones De diseño Básicos Que se ocupan En frameworks En plataformas Que conocemos Y que podríamos Y que podríamos Ocupar En nuestro propio código Si los conocemos Lo suficiente Entonces Es un libro De lectura Recomendada Para todos Los programadores Y Carlos Carlos lo mencionó También ¿Quién no usa Git De aquí Sinvergüenza? Es más Si lo reconoce Y me lo demuestra El de regalo Algo Este ¿Por qué andan a usarlo? ¿Por qué no lo necesito? No lo sé No sé O sea Justo todos Tendemos a necesitar ¿Por qué dice? Pedro dice que no lo necesita ¿Por qué no lo necesitas? Porque no Programo tanto Como O sea No hago tanto desarrollo Ah Bueno Porque no programa Básicamente Yo analizo datos Entonces Pero ¿Quién de los que programa aquí No ha usado nunca Resonamiento de código? Justo Justo es una Práctica que Deberíamos Tener Lo mejor Que todos sabemos Y también lo mencionó Carlos en la plática Es Podemos tener como Un control Z En la vida real Más o menos Si nos equivocamos Nos podemos regresar A la versión anterior Y muchas otras cosas Deberíamos ser capaces De hacer Test-driven development Y diseño Y pues ya Eso es todo Entonces No sé si tengan alguna duda De Bueno La conclusión Antes de terminar es Todo esto requiere Un montón de estudio Lo mismo dijo Norberto la vez pasada Deberíamos Estar estudiando Perfectamente Porque Como ven El campo es mucho más grande De lo que parece Y Casi nunca vamos a estar Programando Lo mismo Entonces Al campo que lleguemos Vamos a tener que estudiar Ese campo Si vamos a programar Para contabilidad Vamos a tener que estudiar Contabilidad Si vamos a programar Para biología Vamos a tener que estudiar Un poco de biología Por lo menos Entonces Este libro Yo estudié Algo relacionado Con sistemas computacionales Pero este libro Es un pequeño refresher Que da Muchas Bases Y es como Un pequeño índice Que le pueden estudiar Y Todo lo encontramos En internet Hay un curso Por ahí De Del MIT Que se llama CS50 Si alguien necesita Un refreshment De los temas De computer science Este curso Está Muy bueno Muy bueno ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias!